La Piedra de Rosetta El Museo Británico en Londres está repleto de maravillosos tesoros procedentes del Antiguo Egipto. Entre estas reliquias hay momias con más de 3.000 años y esculturas colosales en homenaje a los grandes faraones. Pero hay un objeto más valioso. A la entrada de la colección egipcia se encuentra una enorme placa de piedra que podría pasar desapercibida si no fuera por el lugar que ocupa. Su nombre, la Piedra de Rosetta, uno de los tesoros más importantes de todos los tiempos. ¿Pero qué es este basalto negro? ¿Y cómo pudo esta, aparentemente insignificante piedra, cambiar para siempre nuestros conocimientos sobre el pasado de la humanidad? Durante 2.000 años, la historia del Antiguo Egipto estuvo enterrada bajo las arenas del tiempo. Viajeros y eruditos eran testigos de la existencia de este pueblo misterioso, del que apenas se sabía nada. ¿Cómo eran estas personas capaces de construir pirámides gigantescas del tamaño de montañas? ¿A qué dioses dedicaron sus enormes templos, grandes como ciudades? ¿Y por qué conservaban a sus muertos, enterrándolos con tesoros inimaginables? Los visitantes a este mundo antiguo ven extraños dibujos por todas partes. Los griegos fueron los primeros en llamarlos jeroglíficos, y su lenguaje místico decora los templos, los monumentos y las tumbas. Las paredes están repletas de exóticos dibujos de animales, cabezas humanas y formas desconocidas. Muchos de ellos están junto a representaciones de egipcios haciendo ofrendas a dioses con cabezas de animales. Incluso sus muertos fueron enterrados con esta peculiar escritura en sus mortajas y sus ataúdes. ¿Qué quieren decir estas singulares inscripciones? ¿Poseían los egipcios, medicinas, magia negra y armas poderosas? ¿Nos darían respuestas a los enigmas de la Biblia? Si queríamos saberlo, haría falta una llave que desvelara el misterio. El hallazgo de esa inusual y desconcertante placa de piedra solo sería el principio del redescubrimiento del antiguo Egipto. En la época de Cristo, el pueblo egipcio era ya leyenda de un pasado lejano. Los historiadores griegos y romanos debieron conformarse con especular sobre los conocimientos de esta poderosa civilización. Con el paso del tiempo, Europa tuvo su renacimiento pero el antiguo Egipto permanecía en silencio, esperando su propio resurgir. Hizo falta que uno de los hombres más poderosos de todos los tiempos lo despertara de su sueño. Un hombre cuyo liderazgo en la batalla solo podía igualarse con su pasión por la historia. A finales del siglo XVIII, los franceses y los ingleses disputaban una guerra por el dominio del mundo. En 1798, el general Napoleón Bonaparte dio luz verde a la invasión militar de Egipto. Si Francia lograba controlar el puente entre Europa y Asia, controlaría también el comercio y sería la nación más poderosa del globo. Con solo 29 años, Napoleón Bonaparte era ya una leyenda en Francia. Sus victorias sobre el ejército austríaco en Italia habían conseguido para él y su país nuevos poderes hasta ahora desconocidos. La obsesión de Napoleón por la historia y el destino hicieron que Egipto fuera su siguiente objetivo. El 1 de julio de 1798, el ejército de Napoleón llegó a la ciudad portuaria de Alejandría. Junto a 38.000 soldados, iban a bordo de sus barcos 160 de los más destacados científicos y estudiosos de Francia. Raramente tienen las expediciones militares intereses académicos. ¿Cuál era el plan de Napoleón? ¿Por qué le fascinaba tanto el antiguo Egipto? ¿Al igual que Alejandro Magno, creía que el camino hacia la conquista del mundo debía pasar antes por la anexión de Egipto? Para el egocéntrico general Corso, Egipto era mucho más que uno de los pilares de su imperio. Conocía sus leyendas, su poder y su historia. Esta era la tierra de los faraones. Estos reyes eran considerados dioses por sus súbditos. Gobernaron la civilización más grande del mundo durante 2.000 años. Napoleón estaba decidido a aprender sus secretos. Al igual que Julio César, creía que podría ganarse el corazón y la mente de los egipcios. ¿Creía también que podría ser su nuevo faraón? Como miembro del Instituto Francés de Egiptología, Napoleón eligió personalmente a los académicos que formaron su expedición. Mientras sus ejércitos recorrían el Nilo, aplastando toda oposición, los eruditos empezaron a trabajar y crearon un instituto en el Cairo. Esta sería la base de operaciones de la expedición académica de Napoleón. Se dispersaron por Egipto para explorar sus tumbas, escalar sus monumentos y estudiar, dibujar y analizar todo cuanto vieran. La avalancha de datos fue increíble. Napoleón exigió que se le informara constantemente. Si se encontraba alguna respuesta a aquellos misterios, él quería conocerla de inmediato. Inglaterra no podía permanecer impasible viendo como las tropas napoleónicas se dedicaban a conquistar tanto las tierras como las antigüedades egipcias. Algunas semanas después, la marina británica atacó a la francesa y destruyó sus barcos, comenzando así un asedio que duraría dos años. El mismo Napoleón logró huir del bloqueo y volver a Francia. Sus esperanzas de regir el mundo quedaron hechas añicos. Mientras el abandonado ejército francés luchaba, sus científicos y estudiosos estaban creando la egiptología moderna. En una carrera contra su inevitable expulsión por los británicos, aceleraron sus esfuerzos copiando y analizando todo cuanto les fuera posible. Debían encontrar respuestas a estos milenarios enigmas. Curiosamente, no fue ni un científico, ni un historiador, sino un soldado, la persona que haría el descubrimiento más importante de todos. A mediados de julio de 1799, y viendo que el asedio sería largo, los franceses seguían reforzando sus defensas. Situada cerca del Nilo, en el lugar donde desemboca hacia el Mediterráneo, se encuentra la ciudad de Rosetta. Con el fin de reconstruir la antigua fortaleza árabe que allí había, los soldados bajo el mando del teniente Pierre Bouchard comenzaron a reparar los muros. Los árabes solían coger materiales de templos antiguos para construir sus propias edificaciones. Oculta entre estas paredes, desde la época de los faraones, había una enorme plancha de piedra. Mientras los soldados derribaban la antigua defensa árabe, la extraña piedra volvió a ver la luz. Inmediatamente se dieron cuenta de que estaban ante algo poco usual y posiblemente valioso. Grabadas en el oscuro basalto había tres tipos de letras. Griego, una escritura común egipcia llamada demótica y jeroglíficos. La piedra fue una especie de descubrimiento mágico y creo que fue una suerte extraordinaria que la persona que estuviese allí tuviera curiosidad e interés para preguntarse qué podría ser aquello. Quizá pensó que tal vez ayudaría a comprender los jeroglíficos. No habría sido extraño que alguien menos informado hubiera dicho que sólo era una piedra vieja y la hubiera usado para construir el fuerte. Mucha gente dice que gracias a Dios fue un oficial francés y no uno británico, porque los franceses tenían más inquietudes intelectuales. La piedra de Rosetta medía 144 centímetros de alto y 91 centímetros de ancho. Pesaba casi 700 kilos. El general francés Jacques Minou ordenó que fuera enviada al instituto en el Cairo para que tradujeran el griego. ¿Qué diría? ¿Podría utilizarse el griego para traducir los jeroglíficos? El descubrimiento causó sensación. La lengua griega era fácilmente comprensible, así que el texto se tradujo sin problemas. Era un decreto en honor al faraón griego Ptolomeo V, en el primer aniversario de su mandato. En agradecimiento al bien que había hecho por Egipto, se ordenaba colocar placas como esas en todo el país. Se sabe que los griegos habían gobernado Egipto desde el año 300 antes de nuestra era hasta algunas décadas después de Cristo. ¿Cómo pudo sobrevivir esa piedra durante más de 1800 años? ¿Existían otras parecidas? El texto parecía intrascendente hasta que se tradujo la última línea. Este decreto será grabado en la piedra de granito en caracteres sagrados, nativos y griegos. Los tres textos decían lo mismo. La noticia no tardó en extenderse por Europa. La piedra ofrece un gran interés para el estudio de los caracteres jeroglíficos. Tal vez por fin nos dé la clave de ellos. El Cairo, Egipto, 1799. La piedra de Rosetta no estaría mucho tiempo en manos galas. El asedio británico pronto obligaría a los franceses a rendirse. ¿Cómo intentó un general francés ocultar la piedra para evitar que los ingleses se hicieran con ella? Durante las negociaciones, los oficiales militares vencedores exigieron que se les diera la piedra. ¿Creían que los jeroglíficos traducidos revelarían secretos militares? ¿O que era la voz que daría fin al largo silencio del antiguo Egipto? La campaña militar de Napoleón en Egipto fue un completo desastre. Nueve mil hombres murieron y la marina francesa quedó diezmada por la británica. Aquellos que sobrevivieron estaban atrapados en Egipto, aislados por el asedio naval inglés a lo largo de la costa mediterránea. Sin embargo, tanto científica como culturalmente, la expedición francesa sería de una gran importancia. Supuso el nacimiento de la arqueología moderna. El hombre siempre ha buscado su pasado, y con el descubrimiento de la piedra de Rosetta, parecía que los grandes secretos de Egipto por fin serían desvelados. La puerta a esta tierra de magia y de misterio, que durante tanto tiempo había estado cerrada, estaba a punto de abrirse. El proceso de descifrado era observado con sumo interés, tanto por los militares franceses como por los británicos. Los oficiales galos en Egipto conocían de primera mano el poder y la gloria de los antiguos egipcios. Las pruebas de ello estaban ante sus ojos. Las pirámides y los templos fueron obra de una avanzada civilización. Si la piedra de Rosetta servía para traducir su idioma, ¿podrían también resucitar su pasada gloria para ser adoptada por Francia? ¿Cuánto tardarían los franceses en descifrar la piedra y por tanto leer los jeroglíficos? ¿Podrían desvelar las claves antes de que los ingleses les obligaran a rendirse? ¿Por qué? Siguiendo órdenes militares, los expertos del instituto se lanzaron a una desesperada carrera por descifrar la piedra. Tenían tres textos, cada uno en una escritura distinta. De arriba a abajo eran jeroglíficos, demótico y griego. En el texto griego se afirma que la información es la misma que en los otros dos. El griego no ofrecía problema alguno, sin embargo había varios obstáculos para traducir los dos textos egipcios. El primero y más importante es que nadie había hablado o escrito las dos lenguas egipcias desde hacía dos mil años. Los franceses no tenían ni idea del significado de aquellos símbolos o palabras. ¿Eran signos fonéticos como en un alfabeto o era un lenguaje ideográfico como el chino? Sin datos anteriores, debían partir de cero. Un segundo obstáculo era que la piedra estaba rota en la parte superior y en los dos lados. La sección jeroglífica era la que estaba más dañada. Solo quedaban catorce líneas. El texto demótico tenía treinta y dos líneas, pero le faltaba parte del margen derecho. La sección en griego tenía cincuenta y cuatro líneas. Los frustrados franceses no tenían manera de saber qué palabras o líneas del texto concordaban con las palabras griegas. Y lo que era peor, el tiempo no estaba de su lado. En agosto de 1801, dos años después del descubrimiento de la piedra de Rosetta, los ingleses finalizaron su asedio atacando y obligando a los franceses a entregarles Egipto. Como parte del acuerdo de rendición, los oficiales del ejército derrotado podrían quedarse con todas sus pertenencias personales, pero el Instituto del Cairo debía entregar todos sus hallazgos. Los académicos estaban furiosos. Los militares británicos iban a quedarse con un legado del pasado que pertenecía a la humanidad. ¿Qué sería de estos tesoros de valor incalculable? Cuando los británicos obligaron a los franceses a rendirse en Alejandría, la piedra de Rosetta ya era famosa, aunque yo creo que lo era más en Francia que en Gran Bretaña, pero fue considerada botín de guerra y uno de los frutos de la victoria inglesa. Los franceses se mostraban muy reticentes a desprenderse de ella e intentaron ocultarla haciendo creer que no la tenían. Nos estáis arrebatando nuestras colecciones, nuestros dibujos, nuestros dibujos.